La sociedad propone como medio de realización humana la integración en el orden establecido, religioso o civil, recabando la sumisión a ese orden. Bien, Jesús, por el contrario, propone como ideal la plenitud humana, el despliegue de las potencialidades del hombre que éste va alcanzando a medida que está movido por su espíritu. De este modo, el seguidor de Jesús es el que hace del amor que comunica vida su única norma de conducta, sin temor a la hostilidad que esto provoque contra él por parte de los sistemas de poder y sus ideologías.